Fue en alta comedia. Era el típico, la mesa está servida. Estaba súper nerviosa. Así se arranca, así es. Seguí así. Admiro muchísimo a Norma Leandro. A Mercedes Morán. Me parecen dos exponentes de lo que es la actuación argentina que están como a un nivel de excelencia. Punto número uno, la letra. La letra es fundamental para estar flojo, para estar confiado, para no tener que estar pensando en la letra. Pero también hacer como un esfuerzo permanente, estar muy presente, estar en el aquí y ahora, estar muy conectado con tus compañeros. Punto número tres, la relajación. O sea, estar muy atento a todos estos elementos y poder, que es lo que te ayuda también a estar presente, estar en el aquí y ahora, que es relajarte y poder entregarte a eso lo que está sucediendo en el momento. Y es lo que está sucediendo en el momento. Gracias. Gracias.